Me alegro porque esa era una esclavitud por la trocha. Así celebran venezolanos y colombianos la reapertura de la frontera de Villa del Rosario en Cúcuta. Frontera que fue bloqueada vehicularmente por el régimen venezolano desde el año 2015 con estos containers. Cerrada por completo en febrero de 2019 a causa del concierto iLIFE donde se rompieron definitivamente las relaciones bilaterales. Siempre habrá la declaración venenosa. Nosotros apostamos al futuro, al amor, a la hermandad, a la solidaridad. A la reapertura no asistió el gobierno de Colombia porque sus relaciones con Venezuela son únicamente con Guaidó. Esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Para empezar ese proceso gradual que empiece garantizando ante todo la seguridad. De inmediato Duque ordenó su militarización. Tenemos en funcionamiento el comando específico de Norte Santander, 14 mil hombres agregados para garantizar la seguridad y el control de las amenazas. Un paso fronterizo que de momento solo está abierto como corredor humanitario. Ojalá ahí se abra ya esta frontera para que haya comercio binacional entre los dos países y se aparte la política a un lado. Y que se aparte, sobre todo por el bien de dos pueblos hermanos. Siempre ha sido la frontera de dos naciones libres y unidas. Y que se aparte, sobre todo por el bien de dos pueblos hermanos.